... Por décima primera vez se dan cita a los amantes de motos antiguas en la pequeña ciudad alemana de Ibenbüren. El objetivo, celebrar un rally de veteranos. Los motores arrancan a mano. Todos funcionan a pesar de que sueltan humo y mucho ruido. Solo pueden participar motos construidas entre 1900 y 1940. Sus propietarios las restauran pacientemente con sus propias manos. Los repuestos son hechos a la medida porque casi no existen fabricantes de esas motos que hayan logrado sobrevivir a sus productos. Algunas motos revelan que los primeros modelos eran más bien bicicletas con motor. Como los constructores de entonces experimentaban al máximo, el progreso dejó en el camino muchas de las innovaciones del pasado. La estrella de este encuentro fue una Megola, construida en 1922 en Múnich. El motor se encuentra en la rueda delantera. Se trata de un motor radial con cinco cilindros, similar al de los aviones antiguos. La rueda delantera se acciona por medio de un engranaje planetario sin embrague. Este principio constructivo existe aún en la actualidad, aunque no en la construcción de motos. Este participante con viejo uniforme de policía nos recuerda una época en que los modelos exhibidos recorrían las calles de Europa. El rally se diferencia claramente de las carreras actuales de alta tecnología. No gana el más rápido, sino aquel que realiza cuatro vueltas a una velocidad regular de 27 kilómetros por hora. Pero es realmente una escapada hacia la naturaleza la que pone en evidencia toda la magia que ejerce un modelo de este tipo sobre su feliz propietario. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.